Nos vamos al Congreso, Guillermo San Martín está ahí a propósito de que hoy la Comisión de Constitución continúa el debate por el cuarto retiro de los fondos de las AFP. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ahí tiene entrevistados a Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Guillermo. Hola, Frenzio Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Claro, para la presente jornada está contemplada la discusión en torno a un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones y la de este miércoles va a estar centrada específicamente en lo que va a ocurrir con las rentas vitalicias, que también es otra materia que se quiere abordar de forma separada para ver si eso permite un mayor apoyo en la sala del Senado. Pero partamos conversando con el Senador Alfonso Durresti para conocer un poco las posturas que han ido decantándose. Senador, muy buenos días. Respecto a la oposición, donde hay aún ciertas dudas en torno a dar un voto a favor respecto al eventual retiro. Mire, al menos dentro de la bancada del Partido Socialista, nosotros lo hemos señalado, lo vamos a respaldar. Se han ido sumando distintas peticiones, que aquí tiene que haber un debate de fondo en materia previsional, en materia de tener un avanzar, es un sistema previsional que efectivamente resguarde las pensiones, resguarde la posibilidad de contar al momento de jubilarse con un fondo, con un sistema que ayude en la jubilación, pero claramente el cuarto retiro por un tema de oportunidad, de necesidad económica del país, por la apremiante situación económica de miles de personas. Creemos que es absolutamente viable y no vamos a caer de ninguna manera en la campaña del terror, del alza del IPC, otras situaciones que se han ventilado para negarse a este cuarto retiro. Respecto a la eventualidad de lo que se ha planteado, separar lo que es un retiro de fondos de pensiones de un anticipo de rentas vitalicias, ¿es posible que se pueda avanzar tan solo en una línea, por ejemplo, dejando fuera las rentas vitalicias? Creo que hay que estudiarlo, en principio no estoy de acuerdo, queremos escuchar los planteamientos, ya se hizo un anticipo en materia de rentas vitalicias y también nos decían que iba a ser el caos, y el primer retiro también que iba a ser el caos, que se iba a encender Chile, y no ha ocurrido eso. Uno tiene que escuchar todos los planteamientos en materia de pensiones de alimentos, me parece importante tenerlo en materias laborales, en materia de enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, son elementos que sin lugar a dudas ayudan y los escucharemos con toda la atención en la comisión, pero a priori establecer que las rentas vitalicias, los anticipos, son imposibles de realizar en este mismo cuarto retiro, creo que tendrán que convencernos o entregar muchos argumentos. Que van a quebrar las empresas, que van a quebrar las compañías aseguradoras, mire, esa cantinella la hemos escuchado en muchas oportunidades y no se ha llevado a cabo. ¿Qué opinión le merece también los planteamientos que entregó hace algunos días también la propia presidenta del Senado en torno a generar cambios para buscar consensos en torno a un eventual retiro de fondos de precios? Mire, todas las opiniones son bienvenidas, pero no me gusta el tono en que lo señala la presidenta del Senado, que si no hay tales cambios ella no va a aprobar. Creo que aquí hay que tener convicción, hay que buscar mejorar, pero tú no puedes condicionar tu voto a que incluyan tal o cual indicación. Eso creo que no corresponde y menos a alguien que es presidente del Senado. ¿Se ha avanzado a convencer a los parlamentarios de la oposición? Sí, avanzamos y vamos a tener esta sesión hoy día y la sesión de mañana y todas las que sea necesaria para escuchar argumentos, pero no amenaza ni visiones catastrofistas en relación a este cuarto retiro. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a las palabras del senador Alfonso Durresti. También se encuentra junto a nosotros el senador Rodrigo Galilea. Senador, muy buenos días respecto a lo que es la discusión que se ha avanzado, cómo lo analizan también desde el oficialismo en el sentido de que no haya votos a favor de un eventual retiro tal como lo han planteado como objetivo en este siguiente. Vamos a seguir escuchando hoy a distintos especialistas, distintas instituciones respecto a los impactos que genera este eventual cuarto retiro y también el anticipo de renta vitalicias. En esto también se han ido escuchando distintas posiciones en distintos partidos políticos. Hay algunos que son acérrimos partidarios del cuarto retiro y del anticipo de la renta vitalicia sin importar las consecuencias que de ellos se generen. Hay otros parlamentarios que han ido cambiando de posición, más bien por razones políticas que por lo que se informe por las instituciones que más saben de esto en el país. Y finalmente hay otros que dicen que si es que hay cambios están a favor y en definitiva algunos que consideramos que esta es una muy mala política pública que no se justifica por ningún motivo hoy seguir desplomando los ahorros previsionales de los chilenos y al mismo tiempo decir que nos importan las previsiones. Es una cosa completamente inconsistente y esperamos que en esto exista una madurez, una mirada de un poquitito, mediano y largo plazo en nuestro país al tomar decisiones. Y cuando se habla de la intención de plantear indicaciones que constituye el pago de impuestos, ¿el que se aplique este tipo de medidas puede aminorar en cierta medida el impacto económico en lo que se ha analizado hasta ahora según lo que se plantea desde distintos sectores? Bueno, el que los retiros de las AFP paguen impuestos de acuerdo a las reglas generales de nuestro país es algo que ocurrió ya en el segundo retiro, si mal no recuerdo. El impacto que tuvo eso desde el punto de vista de los retiros no parece haber sido mayor. La gente prefirió retirar y pagar impuestos sin importar las consecuencias de ello. Así que no se puede que algunas personas presenten indicaciones, hay parlamentarios que han anunciado que lo quieren hacer, pero yo no estoy seguro de que eso resuelva el problema de fondo que significan estos retiros previsionales. ¿Cómo se analiza entonces que desde su propio sector también surjan nuevas iniciativas tendientes a plantear la posibilidad de un retiro del 100% de fondos de pensión? A ver, cuando muchos hablan del retiro del 100% no están hablando de llevarse la plata para la casa, que toda la plata que está en la AFP uno se lo puede llevar para la casa. Lo que se han planteado por muchos, y es bueno que así se entienda, es que si no les gusta cómo administra la AFP, que esa plata la pueda administrar otra institución, una compañía de seguro, un banco, una entidad financiera, en fin, especialistas en administración de fondos y que estén regidos, sí, por el decreto ley 3500, que es el que custodia legalmente el manejo de los fondos previsionales. Muchas gracias, senador. Bueno. Bueno, liberamos también al senador Rodrigo Galilea, puesto que tiene que ingresar a la Comisión de Constitución, que en breve instante ya va a continuar con lo que es el análisis por parte de cada uno de sus miembros de los alcances, principalmente de lo que constituye un retiro de fondos de pensiones. Como les comentábamos, lo que se va a analizar durante la presente jornada está abocado precisamente al retiro de fondos de pensiones. Para este día miércoles se va a plantear la posibilidad respecto a las rentas vitalicias. Y lo que va a ocurrir hoy también va a exponer el presidente del Banco Central. Y en esa línea es que se van a escuchar todos los argumentos por parte de lo que representa para el Banco Central un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones. Ferencia, Sebastián. Sí, y a eso es a lo que vamos a ir precisamente, Guillermo San Martín. Muchísimas gracias por la información. A escuchar las palabras del presidente del Banco Central a esta hora y en la comisión. ...el crecimiento del producto. Entonces vemos que en el caso del primer retiro, aun cuando, cierto, se retiró alrededor del 6% del producto, el porcentaje que se dedicó al consumo se estimó entre 3 y 3,6% y eso tendría un impacto sobre el crecimiento del producto de alrededor de 1,8%. ¿Por qué esto va decreciendo? Es cierto porque, en primer lugar, de lo que se retira no todo se consume y de lo que se consume no todo se consume en producción interna. Hay una parte importante que va a importaciones, ¿cierto? Como sabemos ha aumentado mucho la importación de vehículos, etc. Entonces, con eso, el impacto sobre el crecimiento del producto es menor. Ahora, en el caso del segundo retiro, ese impacto sobre el consumo fue menor o se estimó menor, el impacto sobre el crecimiento del producto también y en el caso del tercer retiro también resultó aún menos relevante, lo cual, básicamente, lo que está reflejando es que los retiros se van concentrando proporcionalmente más en afiliados de mayores ingresos que tienen una menor propensión a consumir y también a consumir productos locales. Ahora, acordémonos que cuando ponemos estas cifras nos referimos a un impacto sobre el consumo, sobre el crecimiento del producto que se va produciendo gradualmente, no se produce de inmediato. Acordémonos que en el caso del primer retiro, aunque se aprobó en agosto del 2020, ¿cierto? Estimamos que su impacto se iba a repartir entre el 2020 y el 2021. En el 2021 se agrega, ¿cierto? Una parte importante del efecto del segundo retiro y del tercer retiro, ¿no? Una proporción menor dado que también, ¿cierto? Se va distribuyendo en el tiempo, ¿no? Eso ayuda a entender el cuadro que está abajo. El cuadro que está abajo fue parte del informe de política monetaria en que estimamos el efecto sobre la actividad económica de las medidas que se adoptaron durante la crisis del COVID-19. Entonces, aquí lo que hacemos es comparar la caída efectiva que tuvo la actividad o el comportamiento efectivo que tuvo la actividad con lo que habría pasado si es que no se hubiera aplicado ninguna medida de política económica, ni de política monetaria, ni de estímulo al crédito, ni fiscal, ni de retiros de fondos de pensión. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, esto lo calculamos para el 2020 y el primer semestre del 2021. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que en el 2020, cuando la actividad cayó efectivamente en 5,8%, si no hubiera estado en aplicación ninguna de estas medidas, entonces la actividad en realidad, en lugar del 5,8%, habría caído entre 10,2% y 13,4%. De esa diferencia, que es el aporte positivo de las medidas de política, el más importante fueron las medidas no convencionales de crédito, que aportaron entre 2,2% y 4,8% del producto. Los retiros de fondos de pensiones tuvieron un impacto positivo de alrededor de 1,2% del producto. Eso aumentó en el primer semestre del 2021, dado que se acumularon efectos de tres retiros, pero continuó siendo más relevante el aporte de las políticas no convencionales de crédito y aumentó significativamente el aporte de la política fiscal. Probablemente, si pudiéramos agregar el segundo semestre del 2021, encontraríamos un impacto aún mayor, considerablemente mayor, de la política fiscal, dado que toda la extensión del IFE y otro tipo de subsidios públicos aumentaron significativamente en el segundo semestre del año. Entonces, esto nos da la idea de que los retiros de pensiones contribuyeron positivamente a la actividad, pero ese impacto fue menor que el de las políticas más convencionales y fue decreciente con cada uno de los nuevos retiros. Ahora, que los retiros contribuyan al aumento de la demanda es algo positivo, mientras la demanda y la actividad están por debajo de su potencial, ¿cierto? Como se ve en el gráfico de la izquierda, ¿cierto? La línea roja continua muestra, por ejemplo, cómo en el segundo trimestre del 2020 estábamos muy por debajo, casi 16% por debajo del potencial. Pero ahora, ¿cierto?, toda esa brecha se fue cerrando y lo que prevemos para el tercer y cuarto trimestre de este año es que vamos a estar por encima de nuestro potencial. Eso, en buena medida, es producto del comportamiento de las ventas. Ahí en el gráfico del medio vemos el comportamiento de las ventas minoristas con boleta electrónica. Y luego vemos cómo parte de ese impulso a la demanda se ha ido traduciendo crecientemente en inflación. Entonces, en el gráfico de la derecha vemos qué es lo que ha pasado con el IPC general, ¿cierto?, sabemos cuál fue el último dato, de 1,2%, ¿cierto?, con una inflación en 12 meses de 5,4%. Y en la parte de abajo del gráfico vemos cómo han contribuido los distintos componentes del IPC a esta inflación. Vemos que en el caso de los bienes, esa contribución a los bienes no volátiles ha sido especialmente importante. También hemos tenido un aumento de componentes volátiles de los precios que está aquí en esta parte alta del gráfico. Pero, ¿cierto?, el hecho de que van aumentando las presiones inflacionarias en la medida que se va cerrando la brecha de actividad se va haciendo evidente y, por lo tanto, cada impulso adicional al consumo y a la demanda se va trasladando más a precios que a actividad. Y con esto, entonces, tenemos la proyección de inflación que está en esta lámina, donde se compara la proyección de inflación que presentamos en el IPOM de septiembre recién pasado con la que teníamos en el IPOM de junio. Vemos, ¿cierto?, cómo para finales de este año se está proyectando una inflación del 5,7%, a diferencia del 4,4% que teníamos en el IPOM de junio. Y en el gráfico de la derecha vemos cómo influyen distintos factores en esta diferencia entre 4,4% y 5,7%. Y entonces vemos ahí que el mayor consumo que ya se ha producido y por el hecho también de observar una mayor propensión a consumir más el mayor consumo por mayores transferencias fiscales explica alrededor de dos tercios de esta diferencia y casi todo el resto está explicado por el traspaso cambiario. O sea, en este periodo, ¿cierto?, en los últimos meses hemos tenido una depreciación del peso. Bien, escuchamos a Mario Marcel, el presidente del Banco Central. A esta hora expone en el Senado, en la Comisión de Constitución sobre los efectos macroeconómicos que podría tener un cuarto retiro de fondos previsionales. Ese es el foco del análisis. Y justo tomamos la parte en la que se refiere a uno de los temas que generan más preocupación probablemente con este eventual cuarto retiro, el de la inflación y cómo ha ido evolucionando las expectativas en los últimos meses en función de no solo mayores precios de aquellos elementos o componentes volátiles como el petróleo, el tipo de cambio, sino también a otros factores que tienen que ver con el consumo interno fundamentalmente. Dice Mario Marcel que cuando ya se ha cerrado la brecha de actividad respecto al crecimiento potencial que tiene la economía, una mayor inyección de liquidez se traduce en más precio, en un alza de precio, mayor inflación y no en mayor actividad. Es uno de los puntos que está planteando Mario Marcel a esta hora en el Senado. Vamos a estar atentos, por supuesto, a su exposición y también a las reacciones ahí en el Congreso. Vamos a hacer una pausa precisamente con esta exposición, con todo lo que está pasando en el Congreso hoy y lo que va a pasar en la semana que se viene. Hacemos el alto y ya estamos de regreso. Esperemos.